Un hombre dejó una propina de 3 mil dólares cuando nada más fue a comprar una cerveza en un restaurante que cerrará voluntariamente debido a la pandemia. De acuerdo con el propietario del lugar ubicado en Ohio, se dio cuenta de la cantidad que el cliente había dejado hasta que se fue. Y al ir tras él, el hombre le dijo que sin duda se verían cuando reabrieran. La cantidad en México equivale más o menos a 60 mil 393 pesos de propinita. Pues qué buena onda, ¿no? Está apoyando al negocio donde él se iba a echar sus chelitas muy a gusto. Y chelitas muy a gusto nos deberíamos ir a echar, amigo Fiel, el viernes. Vamos contigo a más información.